Horacio se le presentará a Adelaida a su apartamento. Ella se sorprende y le pregunta que qué hace ahí. Horacio empieza a sospechar de que ella está con alguien y entra a su casa y efectivamente encuentra, al parecer, a un hombre en esta casa con ella. Pedro estará con Violeta en un bar. Allí se encuentran con Luciano y Cruz. Pedro le dice a la novia de Luciano que le encanta Violeta y esta se sorprende y le dice que en cambio a ella su novio le parece muy aburrido. Pedro ya en el carro con Violeta a la besa. Esta se sorprende y le dice que eso no puede ser porque él es el hijo de su mejor amiga. Por otro lado, Julián le cuenta todo a Ana, la verdadera razón de la solicitud y este le dice que no la quiere perder.